Mi nombre es Marina García Macía y pertenezco al Grupo de Neuroenergética y Metabolismo. Nosotros formamos parte del CiberFest, que estudia el envejecimiento y la fragilidad. Nosotros estamos muy interesados en entender cómo el cerebro envejece, por qué se pierde memoria, por qué se tiene muchísima más ansiedad que te deja inmóvil durante cosas muy cotidianas. Para esto utilizamos ratoncitos y aquí podéis ver claramente cuál es el que se queda inmóvil y es el viejecito. Además, nosotros queremos mejorar esto, hacer que no tengas esa ansiedad, para lo cual, con un simple cambio de dieta, conseguimos que estos ratoncitos mejoren mucho. Y como es algo tan sencillo, creemos que podemos aplicar estos conocimientos a humanos. Por eso, desde el Ciber, queremos que siga la ciencia.